Ayer me enteré por los medios de comunicación, también salió una nota, un regidor estaba mencionando que iba a haber una reunión hoy, cosa que no ha sucedido. Yo creo que eso va diciendo que lo que dijo no tenía sustento. Realmente yo no tengo ningún conocimiento, yo nunca me he dejado esa posibilidad hasta el momento. Sin embargo, sabemos que como servidor público, a uno no está mal lado de la siña y siempre hay posibilidades de situaciones así. Pero digamos que hay una diferencia de antes, ahorita no la hay. Estamos en el puesto, seguimos trabajando, hay muchos proyectos en los que estamos impulsando. Sabemos que este instituto es un organismo que necesita a la sociedad, no nada más una administración municipal, sino toda la sociedad en su conjunto para lograr un desarrollo armónico, un desarrollo ordenado que tanto necesitan los inocuentes y para ello está comprometido en este equipo municipal de planeación.